Berta 2 en carrera Berta 3 en carrera Lider aire Berta 4 en carrera Berta 2 en el aire Berta 5 en carrera Lider el aire Berta 6 en carrera 4 en aire Berta 7 en carrera Berta 8 en carrera Berta 6 aire Berta Lider Cesar Lider Berta Lider Grupo Cesar en el aire Berta 4 en carrera 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 Berta 6 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 en carrera Los Bertas me confirman en el aire. Los Bertas 8 en el aire. Cuidado. Muy bien, pues entran en formación. Cuidado con las luces. Sí, la pasa por debajo. Vale, vale, no compito aquí. Alargo más, alargo más el giro. Entran en formación y saldremos hacia Calais, dirección aproximadamente 2 y 0. Segunda escuadrilla formará a sus 5. Bertas, líder. Recibido. Espera, cuadrilla, formación en rombo. Bertas 2 a sus 5. Copiado. Listo. 1.000 metros. 2.000 metros, copiado, César. Estas líderes de Bertas 5 se pueden lanzar a unos 10 metros, ¿no? Por lo que estoy viendo. Permita, por favor. ¿Que podemos lanzar a 10 metros? Sí, esa es firma. Se puede cambiar la... Se puede cambiar la... De esta, la... La escueleta. Para lanzar incluso a... A 10 metros, sí. Vale, nivelando, saliendo hacia doble. Seguimos en ascensor. Lo menos, la escueleta. Men... Minera, tiene que haber. Sí. Tiene la escueleta. De esta, la escueleta. Tenemos que ir. Tiene la escueleta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien chicos, vámonos abajo, vámonos a 1500. Sí, cortamos gases. Gracias. 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 Copi. Vamos a ver. Líder a la primera. Recuento de armamento. Berta 5 aberta líder. Queda un barco. Tengo a 7 sin haber lanzado. 2 a sus 6. Vamos a ver. 2, 3, 4. Recuento de armamento. Berta sin bomba. Sí. 4 sin bomba. 5 sin bomba. Recibido. Recibido. Pues 5. Si le queda alguno... Me dice que tiene 7, ¿no? 7 no ha lanzado. A discreción. Vamos a ver. Confirmo hundimiento de los dos muques de la... Los dos muques de cada que ha atacado a la primera. Y al menos uno de los de la segunda. 7. Su objetivo es el barco que está en el centro solo. Adelante. Copiado 7. Oye 6, lo siento. Culpa mía. Qué putada. Lo veis venir, eh. Me lo veis venir. Lo estamos acercando a la costa y hay antiaérea. Eh... Hostia. Esto sí que me sale mal, joder. Aquí 7. ¿El barco cuál es? Había 4, ¿no? El que está en el centro del puerto. El que está solo. En el estigón central del puerto. Copiado. Todos los demás están... Estcidos o al menos dañados. 4. Estoy tocado, pero no me veo daños. ¿Alguien ve un buen estuca? O alguna señal. Negativo. Un botón final. dragón Pider virando al final. 7 extendiendo. Entramos todos a la vez. Computero 7. Puerta final para la líder Tiene que entrar por mi izquierda, por el que tengo ahora a mis dos, ¿lo tiene? Hay a mis once Tiene que entrar por mi izquierda Cierra Es dos el que ha tomado El que ha tomado por donde estaba la real de la gana, ¿no? Es que me estaba liando y no sabía si era para la derecha o no Pues nada, ya sabes quién va a pelar las patatas Venga chicos, aprovechar, vamos a hacer carreter hasta el final de aeródromo para facilitarle el trabajo a los compañeros Os regrupamos cerquita de las casas estas que hay aquí, de esta ahora mismo Cinco en tierra Siete en tierra ¡Qué pasada! Siete, muy bien Muy bien, muy bien ¡Qué gran misión! Siete Me costó un año hacer lo que has hecho tú Gracias a todos ¡Dale! ¡Dos ahí! ¡Ahí vale ya! Hay alguien que controle tráfico, no veo Tampoco veo mucho, ¿eh? Bueno, nos contamos para la foto de portada del lift y ya está Lider Terminado Terminado 5 por estar a la derecha ¡Claro! Vamos a ver cómo perdemos un avión ahora, en tierra Ojalá no perdemos Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro puntos, tengo seis estocas ¿Ahora? ¿A quién está? ¿A quién está? ¿A quién está? Sí, estamos todos en tierra, ¿eh? Por caído un roso Ha caído solamente... ¿Over? ¿No? ¿Over? ¿No? ¿Farfra, no? ¿No? ¿Over? ¿Está... aterrizando? Ya está bien Que me metí por delante de Lider y de todo porque os tenía miedo, dato Copi, copi, copi Venga Ya estamos bien, ¿eh? No hace falta tampoco darnos mesincón desde la cabina Vale Avis 3 tengo a 1 Tengo a 6 ¿Tienes 7? ¿Qué tal el duplo de teléfono? 7 Buenas tardes 4 motores 5 motores fuera 5 motores fuera Pero la buena líder, ¿eh? ¿Quién es el estorado? ¿Quién es el que sigue en carretera? ¿Quién es el que sigue en carretera? Bárbate 7 Enhorabuena, ¿eh? Gracias Gracias también Muy bien, muy bien, Ray Muy bien, ¿eh? 6, lo siento, de verdad, ¿eh? No, no, la culpa fue mía Porque aparte él sabía que me iba a pasar eso Es cuando eso Que vas haciendo algo y sabes que va a terminar, ¿no? No, no, pero Ha sido culpa mía de haber dicho Oye, espérate nada, nada 30 segundos Pero que alguien me explique qué pasó ahí Porque yo todavía no lo sé Yo venía un poco retrasado Y el retardo de la esponeta de la bomba de Mac Me... me explosionó en la cara Es que me dañó a mí también, ¿eh? Yo creo que termine dañado también Yo creo que termine dañado también por... Porque... Yo acababa de soltar la bomba También cuando me acababa de soltar ya me estaba yendo Y algo me dañó No sé qué fue, pero... Luego miraré el track Sider, Grupo Berta en base Enhorabuena a todos chicos, muy bien Muy bien Creo que hemos... hemos hundido... Berta líder, Cesar líder recibido Hemos tenido muchas bajas Salimos en dirección a base